El señor nos dijo, no están en mi hijo, no sé qué, hijo, al charco le doy una soda, y dijo, no, no, era una soda, era reliquia, y le hicimos nosotros con Nery, hijo, ajá, ajá, pero entre los dos, entre los dos, pero para él, es que Nery y vos, era como pajillita, y lo vamos a testarando, papá, y lo botamos, lo llevamos a derrodar en un charco así, donde se bañaba la tumba, quedó anegado del oro, entonces, eso quiere decir que a Pei, lo dejas revolcado del oro, es que esta vez se tiene ganas, pero que hermanos agarren, hermanos versus hermanos, miren, hasta con bocina, vamos a andar en los carros anunciando por toda la calle, atención, atención, ¿Usted no tiene hermano? No, yo no, yo tampoco, pero yo la veo como que es hermana calle con la Alejandra, ¿te agarra la Alejandra? No, no se agarrarían en serio, porque con la Alejandra, no, ¿cómo? no se agarrarían así, creo que se agarraría más en serio con la Chiclin, con la Nayeli, ajá, con la Cuca, porque la Cuca es loca también, la Cuca es loca, ajá, sí, la Cuca cuando celebre esta, celebre esta, sí, sácalo todo, con la Angie, la Cuca se viera buena acción, la retamos, la retamos a la Angie, démosle paz, Angie, vení a ver lo que dice la Bessie, vení, como va a decir, ya está de chambrosa, va a decir, pero es que no estuvo aquí un ratito, yo cuando llegué, vi que habían como 10 aquí, ahora 12467 han quedado, no, es que así se me van y yendo, como esto es lo más difícil, escucho poco, mejor se van al agua, ya está, a estar sentaditas en la, en la, en la pasarela, va a sentar, hola, mira, lo que está diciendo la Bessie, de que sos una gran re huevona, que viniste aquí a Lodo, solo a hacer la paja, rapidito te fuiste allá, a hablar paja con la, con las otras bichas, y que para más, la cuca demuestra, que le vale estar enlodada ahí, y no vos, no, yo aquí la he visto, estaba allá, pero dijo, no, esto es muy fácil, y se vino por acá, mirala yo, aquí está también, y sabes que me dijo, sabes que dijo la Bessie, la aseguro, me dijo, de que si la cuca reta, a la, a la, y una lucha de Lodo, no va a querer, porque le da miedo enlodarse, y la cuca dijo, traiganme la, dijo, vaya cuca, pues la, yo le dije, yo le dije a la cuca, pero mira cuca, para que te vas a poder arrestar, a esas bichas fresas, y a la primera cae, le dijo, a la primera cae, ajá, y no, le dije yo, no, a la primera, dice que va a caer, a la primera cae, con la cuca, y vos, mi hijo de la paja, andaba haciendo lo más, vos con la Angie, va, va, venite, y no, en la escuela, te daba reata vos, con todas las bichas, y más grandes, que la Bessie, más gorda, y es que me daban, no que yo le doy, jajajaja, es que es el chiquito detalle, jajajaja, ese daba, pero le aguantaba, no, es que le daba, le daba, pero con la cara, dice, jajajaja, con la Alejandra, pues vaya, que quiere esta lucha, un reto de lucha, de lodo, ay Dios, ahí quedas, chingolito, y aquí, te ponemos a la Melisa, te le corre a la Melisa, yo que hice, dice la Mara, y la alma, que tiene que ver ahí, y si no vas a quedar ahí, pura alma, vamos a quedar ahí, o me da, o le doy, yo a quien quiero, a quien quiero ver, así de verdad, que me encantaría, a la Alejandra, y a la Jocelyn, a la Jocelyn, la hija de la Patia, a ver quién, de las dos de arriba, y vos por dónde, dónde estabas pensando, dicha, conocieron a su cabeza, no, yo, yo, yo decía la Jocelyn, jajaja, 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 que raro, que los dos hombres, rapidito, jajaja, jajaja, no actúa, no actúa, piensa, jajaja, jajaja, pues si vaya, voy, la Jocelyn va, te animas, Jocelyn, sí, vaya, sin miedo, eléctrica, prima de su prima, y ahorita, ando con un hipoteco, la Jocelyn, y la, es cierto, esta bicha, desde ayer, camarada, desde ayer, viene, po bicha rigua, que no sé qué, que no sé cuánto, esta, aquella, y cómo le venían a decir rigua, la bicha, si fue más rigua, a vos, ragua, 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 le dicen, y vos está comprándole comida, la magia, güey, la te dijo, huela, y te lo está sacando en cara, ah, estás, peleando porque hizo unos frijoles que ya estaban hechos, o lo mismo, lo había dejado en la refri, va a crecer, te saca la comida que te da, mira, yo, si una, eso se puede, no más solucionar con, no, no, con un reto de lucha de lodo, solo así se puede solucionar esto, si ustedes la hacen la anunciamos, va, no, ya está limpia, ya está limpia, está bien así, es que no estamos hablando de la, oye, cómo usted se pone, lucha, lucha, no pelea, lucha, a ver quién tira hacia abajo, ajá, un juego de lucha, pues vaya, que para que entiendan, no pelea, sino que un juego, ya entendiste, o no te querés enlodar, no, en el lodo no, solo de botar y ahí, porque en el lodo no se puede pelear, porque, pues sí, va, es como agua, y eso no lo puedes tragar, obviamente, huelan en que ni para eso servir, dice la Alejandra, mira, la madre, la cizaña, y quedan las 12, pues, no les creo, y la 12 ya, desgraciado, hoy se ha trabajado libre, se ha trabajado, sí, allá se ha estado ayudando, pero si la metieron, ¿a dónde estuvo? allá conmigo, pero más aquí, tiene ayudado con los mandados, ah, también, y el, 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 crey que julio, está dos, medio día, ya, porque fue de las 8, que las 9, que ustedes vinieron para acá, ese fue para, a comprar una cosita así, de un pito de la cuadra, y que le encargó Chiquimán, y hasta ahorita viene apareciendo, y la misma hora que, ajá, es posible, la misma hora que la diana fue ayer, y fue como a 5 lugares diferentes, y vino a esta hora también, y Julio ahorita va regresando, y le digo yo, y le digo yo, hasta ahorita venir, si, medio que pasa que el diablo, me mandó a comprarle un tinte, y ha andado para allá, y para acá buscando, imagínate, y le digo, de cuando son mandadero del diablo, que dice que camarón le dio permiso, a ver, ve, un chicle, ve, y aquí, porque no le echaron, ese es mío, quienes estuvieron aquí, ayer que no le echaron en la orilla, el que, porque no le echaron material aquí en la orilla, es que, aunque sea así como repellado, como para abajo, pero dijimos que, ahora, cuando nomás se terminara, porque todavía faltaba que se hiciera, debatirla, o sea, de aquel que está allá, todavía le pueden hacer, sí, es que sí, lo pueden hacer tierra en otro lado, y después así de puesto, para que peguen, cuando ya se termine todo esto de equipo, tal vez no se pueda compactar, con la cosa, con la otra cosa, pero sí pateado así, con fuerza, para que haga medio agarre, que cubra, y es milagro, que está metido al agua sucia, niña, ese sí es milagro, mira, ese sí es milagro, mira, como siempre así, ay, es que a mí esas aguas, no me gusta meterme, porque puedo agarrar una infección, yo no digo eso, aquí y allá, si yo me fijara así, fuera diferente, ay Nayeli, cuántas veces nos decían, ay, que la mujer de su mamá, no, pensas agarrar infecciones allá, es que eso sí, es cierto, eso sí es cierto, ajá, pero de ahí, de ahí yo me he metido, allá, ahí es cierto, porque ustedes la tienen expuesta, más cuando anda así, abierta, agua, no, pero, pero, cuando andan, dicen que cuando andan con la menstruación, eso me propuesta agarrar la infección, no es cierto, es que, es que, es que, casi en todo momento, pero yo, o sea, tal vez se ha dicho que, pero es que la menstruación es salida, no es entrada, cree que usted que sí, no, es que sí, hay entrada, pues, pero, es más, es normal que esté selladito, va, no, pero sí, va, es que eso es como, en cambio, nosotros sí es salida, va, que nosotros no es entrada, va, en ningún momento, va, yo lo uso para salida, yo no sé si voy a usar para entrada, yo le digo que también, tal vez he dicho eso, porque sí, de eso tengo razón, que estamos más expuestas a las reinfecciones, pero yo siempre, si me meto, no, pero siempre decís que no te gusta, porque, cuando nos vamos a meter a las crecientes, decís que por eso no te gusta también, porque, porque si me da miedo a mí meterme, cuando así, por ejemplo, de una culebra, que han debido, a mí como, no me pasaron ahorita ahí en la espalda, pero culebra sí, de las malas, a las anguilas no les tengo miedo, porque sé que no pasa nada, pero ya culebra así como, de una culebra, cacabel, ajá, uno que me vaya a morder, y yo sepa qué decir, picar, no morder, no muerdan, no tienen dientes para morder, pero y por qué, porque, no lo van a hacer así, pero y por qué dicen, pues, por ejemplo, nadie dice de morder, y de picar, por ejemplo, al hijo de hueso, ah, obvio, hueso, para vos he picado o mordido, de una serpiente, mordido, mire, escúcheme, cuando mordieron al hijo de hueso, ah, tienen conmigo, si, se hayan de inyecta en el veneno, cuando una mordida, mordida, le vamos a preguntar a Google, mordido, son insectos, ajá, zancudos, bosquitos, que es picar, cuando tienen una, como por ejemplo, como por ejemplo, el escorpión si pica, también, por ejemplo, las abejas, pues, que pican, así, pican, muerden, vaya, cuando al hijo de hueso, la mordió una, dijo, lo mordió, no dijo picar, aquí está la pregunta, pican o muerden, tanto las serpientes venenosas, como las no venenosas, muerden a la gente, las serpientes venenosas, pueden inyectar veneno, cuando muerden, las que no muerden, es la anaconda, la viejicita, la anaconda, dice, como se dice, picadura, escuche, escuche, como se dice, picadura o mordedura de serpientes, ambas son correctas, dado que, una de las excepciones de picar, es, dicho de ciertos animales, morder o herir con el pico, la boca, o el aguijón, en el caso concreto, de las serpientes, picadura tiene sentido, porque muerden con un par de elementos, punzantes, que son los colmillos, tiene uso desde hace siglos, ah, pues los dos son correctos, porque pican, porque no te dejan así como, sino que, y te sueltan, pero, pero, pero ahí te inyectan, así muerden, porque son, pero, y también la peculiaridad de la serpiente, que solo tienen colmillos, pero no tienen dientes, sino que solo pican con los colmillos, y te sueltan, es mi miedo de eso, yo puedo ver una colmillos así normal, que no me da miedo, pero que me muerda, así, eso sí es mi miedo, por el veneno, en una agua, así también saben andar, serpientes, y entonces, bueno, yo siento más, entonces ese es el miedo mío, pero de ahí, de meterme por otras cosas, igual que la cuca, se echa de ver, que la cuca ha caído de pique, y que, sabes así, por qué no me meto yo, por esta calzoneta, miren, porque, ajá, quitándomela así, porque esta calzoneta, si yo me meto a eso, nunca jamás recupera el color este, este color, no, pero es que yo estaba hablando de la tela, no estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa, una vez yo tenía una también de este mismo color, y me metía a esta agua así, nunca jamás recupero el color, como esto está bien, difícil, al menos con lejilla, pero con lejilla, de ahí no sale otra manera, es cierto, te queda café, ya no te queda negra, así te vas a quedar, bueno, ya estabas así, yo creo que, vos te lo miras en el lodo, fíjate, no tanto, fíjate, no tanto, depende, no, pero es más negra la Jenny, bueno, si, no, si, la Jenny, si, está re negra, perjudida de negra, seguramente, ah bueno, pero desde cuando estaba pequeña, pero mire, ahorita lo estoy analizando, y lo veo como la Angie, como, no, de verdad, vaya, apostemos 10 dólares, que yo me voy a cambiar esta calzoneta, por lo menos, y yo regreso con una negra, y me zampo, va, 10 dólares, bueno, yo te he aprendido a vos niña, claro, es de negocio, 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 ay, yo, ay, que es cierto, a nosotros, a nosotros, fino, ay, fino yo, ay, esta vez, así como que no me conocieron, demuéstrenme, demuéstrenme, ay, patrón, que ofensa, aquí hay unos borditos, que no están buenos, bueno, que ahí se van a agarrar, es que eso estaba viendo, yo, si hay comida, si frijoles, ¿qué está la comida? ¿sabes por qué? porque unos panes de ayer, de la Torque, no se lo quiera, hicieron comer, entonces le dije, la de yo, hay que, frijoles, perdón, cocidos con arroz, supuestamente, ah, de ese tipo de frijoles, ah, pues, para refrigerio, van a traer panes, panes franceses, no es punta para comer frijoles, si me pegan mero, no, vamos a comer mejor, ya dinero, dinero, vamos a comer mejor, Gracias.